Las drogas son malas. Eso nos dicen nuestros padres, pero ellos exageran todo. ¿Qué dijiste? Perfecto. Un video que me justificará por qué debo usarlas, estas sustancias xdxd. Pues no. Esta sección es para conocer datos históricos sobre las drogas que son tan famosas. Algún posible beneficio si es que lo hay. ¿Y por qué diantres no debo usarlas? Si es que sigues en pureza. Si es que ya las usas, o has usado mínimo para que tengas la decencia de saber qué te estás metiendo. Dos drogas. Video tras video. Comencemos. Alcohol. Los cereales fermentados, el jugo de frutas y la miel se han utilizado durante miles de años para fabricar alcohol. Alcohol etílico o etanol. Unos 30.000 a.C. Las bebidas fermentadas existen desde la civilización egipcia y hay evidencia de una bebida alcohólica primitiva en China por el año 7.000 a.C. En la India, una bebida alcohólica llamada sura, destilada de arroz, fue utilizada entre los años 3.000 y 2.000 a.C. En la mitología griega y por consecuencia la romana, tienen deidad del vino. Es más, incluso Jesús bebía vino. Un alquimista árabe del siglo VIII intentaba encontrar al espíritu maligno que poseía el vino, la bebida indigna del hombre. Además, con la destilación se pretendía encontrar algo más sutil como la belleza femenina. Se perseguía encontrar la esencia divina que alterara el espíritu del hombre. Creo que lo seguimos buscando tras cada borrachera. En distintos periodos de la historia ha sido ilegal en distintos lugares del mundo. Ahí está el ejemplo de los Estados Unidos, en la época de los gángsters. Se propuso una ley seca que duró desde 1917 al 1933, que prohibía la venta, importación, exportación, fabricación y transporte de bebidas alcohólicas en todo el territorio de Estados Unidos. Algo que todo el mundo consome actualmente en aquel tiempo costó muertes de personas y gente que fue a la cárcel. Actualmente, existe competencia comercial internacional por marcas de licores, vinos, cervezas, entre otras cosas. Cada país tiene su bebida alcohólica. Aquí en México, incluso cada estado lo tiene. Es legal, forma parte de nuestra vida y tiene sus beneficios. Por ejemplo, ayuda al filtrado renal, pero beber una sola cerveza. Protege el corazón y los vasos sanguíneos, pero una sola copa de vino. Incluso puede salvar tu vida en ciertas situaciones. En caso de beber ingenio anticoncolante, el alcohol puede anular los efectos peligrosos. Pero no te dejes engañar. Tiene más efectos negativos que los positivos. El sabor, bien, si es cierto, hay quien lo desgusta mucho. Pero la mayoría de la gente lo consume más por lo divertido de estar híbrido. O mínimo, de la relajación que produce en el cuerpo, no por la prevención de la salud. Recuerda que por llegar a hacer comercio, se aprovechan de los vicios de la gente. Te venden lo que sea. Puedes beber sin darte cuenta. Por ejemplo, el alcohol adulterado, que es ilegal y vendido como marcas legales. Botellas vacías de productos legítimos resurtidas. Con alcohol más barato como metanol, el cual es tóxico. Este te puede dejar ciego. O el alcohol no apto para el consumo humano. Por ejemplo, las bebidas hechas a base de alcohol y farmacia. El alcoholismo es absolutamente destructivo para la mente humana. E igualmente para el resto del organismo. El abuso deriva en daños irreparables. Provoca dolor de cabeza y vómitos. Además puede dañar al corazón, al hígado, que el cual es un órgano importantísimo. Los riñones, el estómago, el aparato circulatorio, la estructura ósea, el cerebro, etc. Puede provocar pérdida de memoria y algunos tipos de cáncer. Cuando una mujer embarazada bebe alcohol, este pasa al feto que se está desarrollando. Esto deriva con frecuencia en problemas mentales o físicos del bebé. La alcoholemia es el alcohol en sangre y la sangre pasa por todos lados, así que no hay nada que no la afecte. Por ejemplo, referente al corazón, se ha hecho estudios sobre el beneficio del consumo moderado de vino ya mencionado. O sea, en grandes dosis. Sin embargo, aumenta el riesgo de sufrir infartos. En el aparato circulatorio, el abuso de alcohol hace que aumente la resistencia al flujo sanguíneo, provocando enfermedades y hemorragias. En tu cerebro, se modifica la fluidez de las membranas neuronales. El funcionamiento del sistema nervioso queda deteriorado. Uno de los trastornos más comunes es el funcionamiento del hígado y sus graves consecuencias. Que para que te cuento, el hígado tiene muchísimas funciones. En cuanto a la sexualidad, aumenta los niveles de las hormonas femeninas, o sea, estrógenos, y reduce los niveles de la hormona masculina, testosterona. A los hombres alcohólicos les produce disfunción eréctil, o sea, no se les para el pene. Y a las mujeres se les reduce el deseo de tener sex. El sistema inmunológico se debilita y deteriora, favoreciendo el desarrollo de enfermedades e infecciones. Produce grandes trastornos en la piel, músculo y huesos. El alcoholismo se asocia con la osteoporosis, hinchazón de los músculos y dolor incluso del músculo del corazón. Todo esto y más, y no olvidemos los accidentes de tránsito. El alcohol puede que la gente diga que no. Sí, es adictivo y cada vez necesitas más. Si requieres ayuda, te paso el dato por si no lo conoces. En 1935 se inicia el abordaje inspiracional, conocido como AA o Alcohólicos Anónimos. Búsquelo en Google para que le caigas. Dicen que se pone suave. Chance y te adaptas. Ahora hablaremos del famoso tabaco. La planta del tabaco ha mantenido siempre una estrecha relación con el desarrollo de la humanidad y se sabe que por lo menos se cosechaban dos especies diferentes de tabaco en el nuevo continente. Una era la nicotina rústica de América del Norte. Un tabaco de hojas con alto contenido de nicotina. Y por ser muy amarga, era fumada en pipa y mezclada con otras hierbas. La otra variedad, la nicotina tabacum de América Central y del Sur, era mucho más suave. Esta última parece tener su origen en las tierras de la cultura maya sobre el año 2000 a.C. lo que denominaban los mayas como Zicar, que en maya significa fumar, abarcando Guatemala, Honduras y los estados mexicanos de Chiapas, Campeche y Yucatán. Estos pueblos eran grandes marinos y comerciaban por todo el Golfo de México y las islas del Caribe. Fue en estos viajes como llegó a Cuba donde lo denominaban los aborígenes Go y Bao. Cogiba o algo por el estilo. El hombre fumaba tabaco desde mucho antes del descubrimiento de América. Desde hace mucho tiempo, el tabaco era usado en rituales religiosos y se le concedían poderes mágicos en el continente americano. La primera descripción completa de la planta del tabaco fue en 1535 por Gonzalo Fernández de Oviedo, que era gobernador de Santo Domingo, la Española, y el médico sevillano Nicolás Mordanés. Fue quien divulgó las propiedades curativas del tabaco en su obra La Historia Medicinal de las cosas que se traen en nuestras Indias. Luego hacieron una segunda parte con una rigurosa descripción botánica de la planta del tabaco y aporta el primer texto conocido sobre la planta del tabaco. Francisco Hernández de Boncalo, médico de la corte de Felipe II, fue enviado a estudiar las distintas plantas del tabaco del Nuevo Mundo, especialmente las que tenían función medicinal o propiedades terapéuticas. Él permaneció ahí desde 1570 a 1577 y escribió aproximadamente 17 volúmenes que se perdieron en el incendio del monasterio del Escorial en 1671. Solo conocemos parte de su trabajo por dos obras providenciales, un compendio publicado en 1625 que Felipe II encomienda a otro médico de la corte, y otra más extensa que publicada en 1615 por Francisco Jiménez, que son cuatro libros de naturaleza y virtudes de los árboles, planta y animales de la Nueva España. En ambos deciden las propiedades terapéuticas del tabaco en el tratamiento de enfermedades como el asma. Hernández de Boncalo sembró por primera vez tabaco en las tierras denominadas cigarrales, porque solían ser invadidas por plagas y cigarras. Algunos historiadores han asociado que el nombre del cigarro pudiera proceder de aquí. Igualmente se piensa que la palabra tabaco pudiera proceder del tubo bifurcado en forma de ye, que los indígenas taínos usaban para aspirar el humo que denominaban tobago. Dentro de la historia del tabaco, los españoles tienen gran importancia porque fueron los que dieron a conocer el tabaco en Europa. La versión más aceptada se basa en las crónicas del viaje del descubrimiento, afirmando que fueron los compañeros de Cristóbal Colón quienes observaron por primera vez a la población nativa hacer uso de esta aromática hoja. Y por lo tanto, serían los descubridores de la planta de tabaco al oriente de Cuba, a orillas del río Gaunao, en presencia de sus dos hombres de confianza, Rodrigo de Jerez y Luis de Torres. El lunes 12 de noviembre, abandonan el río de mares y Cuba definitivamente, pues Colón no volvería a estas costas. Colón en algún momento, de su estancia en Cuba, los enviaba a reconocer al interior de las islas, quienes pasaban varias jornadas explorando la isla y son recibidos amigablemente por orígenes que mostraron unas hojas secas que desprendían un peculiar aroma y les enseñaron las costumbres locales de secarlas, meterlas en especies de cañas hechas de hojas de palma y maíz, quemarlas e ingalar el humo que enmanaban. Iban muchos indígenas con tizones encendidos en la mano y hierbas secas que lo hacían un rollo, lo encendían por un lado y se ponían en la boca el otro, chupaban el humo y lo echaban después al aire. Luis de Torres con Rodrigo de Jerez, protagonizaron el primer contacto europeo con el tabaco. Rodrigo de Jerez vuelve a la península a bordo de la caramela La Niña, trayendo consigo el hábito de fumar y les enseñó enseguida a sus vecinos. El humo que echaba por la boca y nariz asustó a los habitantes de esta localidad. Lo acusaron de brujería diciendo que solo el diablo podía dar a un hombre poder sacar humo por la boca. Llegando estas noticias al tribunal de la Inquisición, que lo encarcela por este rito endemoniado. Sin embargo, cuando siete años después Rodrigo de Jerez es puesto en libertad, esta insólita costumbre ya estaba bien vista, se extendía irremediablemente por toda Europa. Aunque en España su primer uso fue tabaco fumado como torcido, su consumo no se generalizó hasta principios del siglo XIX, coincidiendo con el declive del tabaco aspirado conocido como el rapé. El rapé era la hoja de tabaco seco y a veces aromatizado, que se convertía en polvo después de rayarlo o raspado, por medio de raspadores o pequeños molinos. De ahí su nombre. Ahora, las prohibiciones en distintos países. En Rusia amenazaban con cortar la nariz a los que usaran rapé. El Papa Urbano VIII prohibió el consumo de tabaco en todas las iglesias de las diócesis de Sevilla, bajo la amenaza de excomunión. En 1642, ya que los eclesiásticos solían aspirar el rapé mientras celebraban la misa, y los culpa de... En 1732, el Papa Benedicto XIII era fumador, dejó sin efecto la prohibición normativa solo o válida en zonas cristianas, por lo que a principios del siglo XVII, mientras Europa Central comenzaba a explorar los efectos terapéuticos que se le atribuía el tabaco, otros países como Rusia, Turquía y China han castigado a los fumadores con amputación o pena de muerte. Los ingleses ven un gran negocio en el tabaco y por ello pretenden romper el monopolio de España. John Rolfe, colono inglés en Norteamérica, famoso por su matrimonio con Pocahontas, hija del jefe de la tribu Pocahontan. Si sabes quién es, no te hagas. Lleva semillas de tabaco de las Antillas a Virginia. En 1631, se realiza la primera plantación de tabaco en Maryland. Se construyeron bolinos en La Habana para producir rapé, viendo el consumo generalizado en Europa, ya que durante el siglo XVIII el tabaco no se fumaba, sino que se inhalaba por la nariz pulverizado, particularmente entre las clases altas. Fue la época dorada del rapé. Carlos II de Inglaterra lo puso moda entre la aristocracia. En 1875, los empresarios de Virginia, Lewis Ginter y John Allen, fundaron su empresa Allen & Ginter Tobacco Factory, y convocaron un concurso público con un premio de $75.000 a quien inventaron la máquina con capacidad para elaborar miles de cigarrillos por día. El concurso lo ganó un universitario, James Bonsack, que dejó sus estudios para dedicarle lleno a inventar esta máquina, lo cual consiguió tras 5 años. Pero no hay datos de la razón por la cual Allen & Ginter no utilizaron la máquina. El empresario del tabaco y de la energía eléctrica, James Buchanan Duke, adquirió los derechos de la máquina automática de cigarros y se convirtió en el primer fabricante que consiguió elaborar miles de cigarrillos al día, unos 12.000 a la hora, creador del cigarrillo moderno. Pero bueno, ya basta la historia, hablamos brevemente de sus efectos en el organismo y las consecuencias nocivas. Se sabe que la nicotina es una droga que pequeñas dosis puede producir euforia, disminución del apetito y taticardia, entre otras cosas. Es un potente veneno, incluso se ha usado históricamente como insecticida. Funciona como un mecanismo de defensa de la planta del tabaco. En cierto modo, si lo analizas, pues es estúpido que el humano lo consume. Es una de las sustancias psicoactivas más aditivas que existen. Es quizás la adicción más común del mundo. Pero bueno, como beneficios tal vez te haga que te veas chido fumando y que te dé convivencia. Pero, los problemas que te puede causar son como ya la mayoría sabemos, cáncer. Si se fuma, el riesgo de padecer cáncer de pulmón es 22 veces mayor. Cuanto más tabaco se consume, más se multiplica el riesgo de padecer otros tipos de cáncer, como el de nariz, boca, glándulas salivales, garganta, esófago, laringe, pulmón, estómago, riñón, vejiga, pene, páncreas, colon, reto o helano. Fumar cigarrillos causa un 87% de muertes por cáncer de pulmón. También se asocia a la disfunción eréctil. Se relaciona con problemas del corazón, como arteriosclerosis, puede causar aborto espontáneo, pérdida sustancial de los sentidos, principalmente el gusto, pero también el olfato y la audición, osteoporosis, úlcera gástrica e incluso caries dental. Además de afectar económicamente, hacerte oler mal, tener los dientes amarillentos, así como los dedos, tener mal aliento, batería para respirar, perder condición física y muchísimas cosas negativas más. Y recuerda que no solo el fumador activo se daña, También afecta a los fumadores pasivos, que son las personas a las que les escupes todo el humo sin importarte. Bien, hasta aquí por hoy, estas dos son drogas legales y las conocemos bien o al menos de vista por lo comunes que son. A partir del siguiente video, comenzaremos a hablar de abusos de sustancias ilegales o quizás legales, pero no imaginarías que eran clasificadas como drogas. Espero que te gustara esta información relativamente resumida y te vayas a alguna fiesta a beber y a fumar a gusto. Como ya sabes, esto es Plenos IDE, soy Kiraen, hasta el próximo video chicos. Gracias por ver el video.